En el caso particular de Cochabamba, el ministro de gobierno ha tendido los puentes para coordinar todo aquello que sea necesario para coadyuvar a evitar una propagación. ¿Qué hemos recibido como gobierno a cambio de eso? Una respuesta además de descalificativa en términos de respuesta poco seria y poco responsable a la cabeza del presidente de la mancomunidad de los municipios del trópico de Cochabamba que responde de una manera muy agresiva. Ahora se ha verificado que hay gente que ha fallecido y que se la ha enterrado sin reportar a los diferentes servicios de salud en el trópico de Cochabamba. Y no solo eso, se ha procedido, tenemos confirmación a enterrar personas con COVID positivo sin cumplir ninguno de los protocolos establecidos y vigentes para el efecto. Y por esa razón, de 3 han subido a 50, hoy pasan la centena de casos y tiende a subirse. El gobierno ha confirmado que el alcalde de Entre Ríos es un COVID positivo. Uno de los principales instigadores y agitadores a rechazar la vigencia de esta enfermedad. Pero miren cómo es esta paradoja. Quienes más han rechazado la existencia de esta enfermedad, hoy lamentablemente por esa acción imprudente, tienen que vivir en carne propia esta realidad. En este sentido, el gobierno ha tomado la decisión de evitar que la gente del trópico, por esta causa sanitaria y de la pandemia, pueda movilizarse hacia Cochabamba y hacia Santa Cruz. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están a un par de minutos de iniciar operaciones conjuntas, cabalmente para coadyuvar a esta medida que busca proteger a la población.